... ...es el único viñedo en todo el mundo... ...cultivado en un desierto. Hay bocagua, hay muchas horas de sol... ...y el clima castiga muchísimo a la planta. Por eso cuando hace nueve años... ...Juan decidió producir vino en pleno desierto de Almería... ...todo el mundo le dijo que era una locura... ...sin embargo él estaba convencido de que podría funcionar... ...ahora el sueño es una realidad... ...y una temporada más comienza la vendimia. Las uvas que hoy se recogen son el fruto del pulso constante... ...con la naturaleza para proporcionar a la planta... ...el agua que el desierto le niega... ...gracias a este sistema de riego por goteo. Sondeos propios que hemos hecho... ...el agua son profundas, están a unos 160 metros de profundidad... ...cuesta muchísimo sacarla. Pero no todos son desventajas... ...la alta irradiación solar hace que la uva aquí... ...brote un mes antes y madure durante más tiempo... ...lo que se traduce en unos caldos con mucho cuerpo... ...de la duración alcohólica. Al ser el único viñedo tampoco tenemos ninguna plagas... ...y no tenemos que tratar el viñedo... ...por lo cual la uva no entra muy sana... ...y al entrarnos en las condiciones mejores en bodega... ...pues evidentemente es la materia prima... ...que ya va generando que salgan unos buenos vinos. 260.000 botellas al año que se venden sobre todo... ...en el mercado ruso y chino... ...una bodega de puertas abiertas... ...que también apuesta por el enoturismo. Lo mejor son las botellas abiertas en la mesa... ...bromea este turista inglés... ...porque tras dos horas de recorrido por las instalaciones... ...esta paella acompañada de un buen vino... ...es la mejor forma de terminar la visita.